Estamos en el parque, míralo Te vas a hacer daño Matei Bonita la playa, la luna, no se ve muy bien Puerto Venimos de comer un helado con Con los primos Matei está con mi madre en el coche Y está obsesionado Con el coche de la yaya Y nada Hemos pasado una tarde Muy bonita Hemos entrado en Teddy Y no se si, claro no veis Muy bien pero se ha comprado Un toro de estos De fábrica De carga y descarga Mami tenemos que ir a casa ¿Entiendes mamá? Que hay que irnos a casa Vamos a enseñar a papi lo que te has comprado Venida del cole ¿Cómo dices a la moto? ¿Cómo dices? Adiós ¿Le dices adiós a la moto? ¿Sí? ¿Le dices adiós a la moto? ¿Dices adiós a la moto? A la moto? Si no sha' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la edad de dos años Y bueno, yo creo que esto va a ser solo el principio Porque bueno, los niños según van creciendo Según van imponiendo su voluntad Y entonces le dije, digo A limpiar Ya que has sabido tirarlo Tienes que saber limpiarlo Y bueno Se ha puesto así a limpiar con un asco Pero bueno, al final Lo importante es que se ha puesto a limpiar Aunque claramente Yo acabé por limpiar Todo el leche Que había tirado en el suelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.